Amiga Mía Amiga Mía Fue un gran fracaso Mirarte tanto y no decirte que te amo Llamando sueños Tu mirada Descubría que por ti yo me moría Me encontraba tus secretos, te escuchaba yo en silencio Y por dentro la pasión me destruía Y la brisa de tu encanto susurraba en mi silencio Confesando que mi amor te perdería Amiga Mía Con gran fracaso Mirarte tanto y no decirte que te amo Llamando sueños En tu mirada Yo descubría que por ti yo me moría Quieres de tanto fue un fracaso Amiga Mía Fue un fracaso no tenerte y no decirte que te amo Quieres de tanto fue un fracaso Amiga Mía Ay, ay, que pena me da Ay, ay, que no tengo tu amor Que te amo Fue un fracaso Amiga Mía Amiga Mía Te necesito aquí conmigo Si, el hijo de la salsa Y otra vez Y otra vez Con el sueño Quieres de tanto fue un fracaso Amiga Mía No me atreví a decirte que te amaba Como en silencio yo te adoraba No me atreví a decirte que te amaba Tú no sabías que me gustaba No me atreví a decirte que te amaba Y que tu amor yo te amaba Y que tu amor yo gustaba No me atreví a decirte que te amaba Que me da pena me daba Pero que rico está esto Y si Gozando Oye Mami Bailando No me atreví a decirte que te amaba Como te amaba Tú me gustabas No me atreví a decirte que te amaba Tu amistad no me mataba No me atreví a decirte que te amaba Que muy solo yo me encontraba No me atreví a decirte que te amaba Con tu belleza yo me calmaba